¿Qué pasa chavales? Estamos aquí otra vez en el canal y como sé que hubo a mucha gente que le gustó el vídeo que hice creo que sobre noviembre para lo de las rebajas estas de estas fechas pues recomendando cosillas que había visto y bueno pues ahora que estamos encerrados todos o casi todos en casa pues voy a enseñaros algunas cosillas porque sé que está funcionando bastante bien Amazon todavía así que podéis aprovechar y para que no sea tan arduo y tedioso vuestro encierro pues ir pillando pues elementos o cosillas del hobby tanto materiales como miniaturas como escenografía bueno ahora vamos a ver un poquito de todo y sí aunque os parezca raro me ha dicho gente que se está quedando sin miniaturas para pintar sí sí sin miniaturas para pintar y eso evidentemente no puede ser yo podría cederle pues como unos 89 kilos de marea gris pero claro ahora está un poco fastidiosa la cosa entonces aquí vamos a ver también algunas miniaturas y algunos juegos que pues os pueden hacer más ameno esta cuarentena quiero empezar por una paleta humedad que sé que hay gente que todavía no ha probado la paleta humedad ¿por qué no empezar ahora? la de Army Painter la tenéis aquí tengo la review en el canal a ver si la puedo dejar por aquí arriba y si no pues ponéis cazaliz Army Painter y os va a salir la paleta esta y la verdad es que yo la recomiendo por el precio que tiene ¿vale? entonces ¿qué época mejor que ahora que estamos en casita? que empezar a probar esta paleta humedad fijaros aquí nos trae todo esto que es una puta barbaridad de cosas dos hidroforms bueno ya os lo expliqué en su día en el vídeo y no os lo voy a volver a explicar aquí pero vamos podéis entrar y ya os digo que podéis ver todo lo que tiene además que ya os digo que el lunes la podéis tener en vuestra casita una muy buena compra a la hora de pintar os lo puedo asegurar recordad que todos estos enlaces los dejaré abajo además de los que tengo y además de la página de Amazon Prime que tengo aquí también con todo unido pues si os es más fácil y recordad que si pilláis las cosillas a través de los enlaces echáis un cable al canal y aquí pues os pongo todas las movidas estas así me echáis un cablecillo eso sí esto es algo que no está disponible en todos los sitios estos que estamos viendo ahora ¿vale? es el juego de Juego de Tronos pero la sección de los Targaryen ¿por qué digo que no está disponible en todos los sitios? porque se ha agotado en la mayoría yo lo conseguí fuera de España y fijaros que ahora lo podéis tener el lunes ya eso sí, os digo que se agotan y os lo digo en serio se agotan estas cosas muy rápido tenéis una lista de reproducción de Juego de Tronos en el canal tanto de cómo se juega tanto de las miniaturas la pintura de las miniaturas partidas de Juego de Tronos tenéis una buena lista de reproducción en el canal así que os la recomiendo si queréis pasar estos días más o menos que ya os puedo asegurar que van a ser más largos que estos quince así que una buena opción en cada caja de estas tiene las instrucciones bueno, las instrucciones cómo se juega las miniaturas escenografía dados regla en fin toda la historia os voy a poner aquí también el de Baratheon que son los dos últimos este y este son los dos últimos en salir quedan cinco en stock solamente os digo vuelvo a recordar que se agotan o sea que estar atentos y y lo dicho trae exactamente lo mismo o sea las reglas otras miniaturas evidentemente los dados y toda la historia pero si sois más de dos o si no queréis estas facciones el juego principal en español está aquí estos son llevan las facciones de Stark y Lannister aquí tenemos las miniaturas que son muy muy guapas como estáis viendo son muy guapas las minis aquí tenemos a la montaña los lobos bueno un montón de de minis una barbaridad de minis fijaros todo esto aquí vemos que nos trae la escenografía las reglas las minis las esto de abajo son las bandejas de movimiento para llevar las minis los dados los tokens el tablero político bueno en fin todo para jugar en este caso ya tenéis aquí dos ejércitos para empezar a jugar y la verdad es que está muy bien de precio y el lunes os lo traerían es una buena forma de empezar a jugar a este juego que está muy bien digan la gente está diciendo que está muy bien normal la verdad es que hay muchos más tenemos un grupo de whatsapp y hay muchísima gente interesada y juega actualmente ha habido bastantes torneos entonces yo os recomiendo que como pocos paséis por el canal para ver las partidas y veáis como como es la historia un juego muy entretenido para jugar esta cuarentena pero claro tenemos más miniaturas y si aquí tenemos Game Workshop tenemos Game Workshop en el en Amazon pues estas minis a mi me encantan fijaos que es que me gustan tanto para 40.000 como para Fantasy es que estos orcos los Goblins sobre todo me parecen es que me parecen tan simpáticos que son increíbles a mi me encantan la verdad y bueno 11 minis por decirme pavos tampoco es que me parezcan excesivos además que son todos diferentes creo ¿no? si creo que si así que el que no tenga minis no será porque no quiera y evidentemente tenemos los Star Collecting aquí también os los dejaré por abajo los enlaces directos para que podáis entrar ¿vale? el de Silvanet bueno aquí tenemos el de Condes el de Demonios el de Lagartos Guerros del Caos bueno en fin todos todos los que queramos bueno o casi todos los que queramos igual que pinturas y demás los tenemos por aquí así que podéis aprovechar ¿qué más? os voy a poner algunas herramientas de hecho esta y otra más que está muy bien esta fijaros que ahora mismo el precio de oferta son 30 euros 30 euros me parece muy buen precio por todo esto es un taladro eléctrico que yo los he utilizado en bastantes vídeos para pinear con las bloquitas estas ahí tenemos más bloquitas también para lijar y para cortar alguna cosilla entonces yo lo veo una herramienta bastante dispensable por este precio la verdad es que es increíble son casi todos parecidos aunque no me digáis ¿cuál es mejor? ¿cuál es peor? son todos estos fijaros este por 26 son casi todos parecidos aquí sí que podéis fijaros un poquito más en las estrellas de cada uno aunque realmente ya os digo que tienen parecidas estrellas todas un taladro fijaros con su cajita y demás está muy bien si no lo tenéis y lo queréis utilizar ahora pues para hacer maquetas con vuestros hijos o con cuidado evidentemente o para otras cosillas no es mala opción para nada y esto que bueno es el producto número uno más vendido según ponen aquí de estas características claro y francamente están está muy bien ¿por qué digo que está muy bien? porque fijaros todo lo que trae por 30 pavos 31 pavos esto de aquí que vemos a la derecha no es un vibrador como habéis pensado muchos de vosotros sino que es un taladro también es un taladro aunque nos trae solamente no nos trae broquitas nos trae esto que son pues lijas y bueno no es igual que el otro pero nos puede hacer alguna labor bastante decentillo trae aquí también otra lija una cajita para meter cosillas vale tenemos más cosillas el corta alambres o corta plásticos como queréis llamarlo las tijerillas las limas las pinzas bueno destornilladores el cúter este fino en fin trae una un montonada de cosas también nos podemos obligar olvidar perdón de la regla que nos trae abajo de la regla que es de metal y pues es un kit de supervivencia que estamos viendo aquí pues la verdad es que francamente bien francamente bueno ni más para estos días de encierro señores 30 pavos sin más yo lo veo bastante bien yo porque ya tengo todas estas cosas pero a la gente que le falte alguna o se la haya roto ahora pues tranquilos que las hay y aquí os voy a enseñar que hay un montón de escenografía aquí en Amazon y la verdad es que no está nada mal de precio fijaros que nos trae este pack una barbaridad de escenografía pues si acaso no la queremos hacer en nuestra casa aunque vamos a tener tiempo ya la podemos pillar y pintarla vale la podemos pillar y pintarla para un montón de juegos no está nada mal War World Gaming os lo dejaré por abajo también igual que esta este por 6 euros 6 euros y medio más los costos de envío recordad que aquí sí que hay que pagar los costos de envío nos trae fijaos que está sin pintar podéis pintarla como queráis estas tres piezas que bueno son barriles tóxicos que se puede aquí podéis complementar vuestra escenografía para jugar también a yo que sé a Infinity a 40.000 a Fantasy en fin esto vale para todo como veis y este que parece aquí la casa de los vigilantes de la playa yo no lo he visto nada mal por todas las cosillas que trae además son kits de montaje que nos van a mantener más entretenidos todavía que los podemos pintar si queremos si no pues no quedan mal tampoco de este color color madera evidentemente además nos trae todas estas hierbas para que podamos pues adecentar el el aquí pone Gaming Jungle vale parece Vietnam bueno para que podamos adecentar pues toda la escenografía está o incluso para ponerla encima de otras minis no está nada mal no está nada mal nos trae un montón de cosas también os voy a enseñar aquí hiervecillas y piedrecitas si no lo tenéis y aquí más hiervecitas y piedrecitas hay un montón bajáis por aquí y tenéis un montón de diferentes está francamente bien francamente y por último el Painting Handle este que yo tengo el grande y el pequeño porque es una cosa que bueno aquí pone también número más vendido porque es una cosa que yo recomiendo muchísimo no es muy caro para el precio o sea para para lo que lo vamos a usar y para lo que nos va a durar por 10 euros esto nos va a durar muchísimo tiempo por no decir toda la vida porque quizá el muelle que tiene se fastidie pero vamos a mí no se me ha fastidiado y lo tengo hace bastantes años por lo menos dos años el grande y algo más quizá el este vale entonces es una muy buena compra que quedan solo tres en stock si queréis espabilar pues podéis pillarlas y probarlas también tenéis bastantes pinceles y más cosillas ya os digo que bueno imprimaciones que sí que hay gente que ha dicho hostia es que se me ha agotado la imprimación y ahora como pinto le digo bueno pues echar pintura negra que no sea brillo pero evidentemente no va a quedar igual que si tengamos una buena imprimación dicho esto tenéis vídeos de imprimación que tengo unos cuantos vídeos de imprimación por por el canal así que si queréis saber un poquito más de este tema os lo dejo por aquí arriba a ver si me acuerdo y si no pues ponéis cazaliz imprimación y os saldrán los vídeos vale bueno espero que os haya gustado que os haya servido que os haya hecho pasar un buen rato y que si no tenéis algo que bueno para pasar el rato ahora no podéis decir que no tenéis ni minis ni escenografía ni pinturas ni juegos vale muchas gracias por verme recordad si no estoy suscritos suscribiros que últimamente ya casi ni lo digo y estoy intentando hacer vídeos cada día sobre todo estos vídeos estos días de encierro yo no tengo que estar tanto encerrado pero si que mucha gente está agradeciendo los vídeos para pasar el ratillo muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente hasta luego un saludo y 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